Queremos celebrar los 10 años de exitosa trayectoria empresarial de nuestro gerente general, el doctor Enrique Paredes Barrega, un abogado constructor que con mucha visión ha logrado desarrollar un polo de Lima, Lima Este. Inicialmente con un gran proyecto, las torres de Santa Clara I con 240 departamentos ya entregados y desarrollados en 10.000 metros cuadrados. Las torres de Santa Clara II, una micro ciudad con 1.728 departamentos con los servicios de un condominio club y propio centro comercial desarrollado en 5 hectáreas. Queremos felicitar la exitosa trayectoria digna de imitar del doctor Enrique Paredes Barrega. Amigos, acompáñenme en los siguientes minutos a conocer más acerca de su exitosa trayectoria empresarial. Volvemos. Amigos, acompáñenme en los siguientes minutos. El presidente de la república, doctor Alan García Pérez, reconoció el esfuerzo de las empresas del sector construcción por las metas alcanzadas en 5 años, en los cuales se lograron construir 250.000 viviendas a nivel nacional. A este acto protocolar fueron invitadas las principales empresas constructoras del país, entre ellas el Grupo Acuario, que acudió al evento con su plana directiva comercial y de ingeniería, acompañando a nuestro gerente general, doctor Enrique Paredes Barriga, expresamente invitado a Palacio de Gobierno por nuestro presidente de la república. Agradecemos la presencia de los directivos y trabajadores de las empresas constructoras y de agua potable, como son Grupo Acuario. Y esta noche quiero rendir homenaje a todos los que han hecho posible este salto formidable de la construcción y de la economía. Una de ellas es haber superado las 250.000 viviendas construidas. Así es, y el Grupo Acuario forma parte de este gran impulso al crecimiento de la vivienda en el Perú. Recordemos que hace un semestre, el presidente de la república, en visita a las torres de Santa Clara II, elogió la labor y el cumplimiento de las metas trazadas por nuestro grupo constructor. Yo los felicito nuevamente, porque el compromiso que hicieron cuando estuvimos allí de hacer las torres número dos, acá lo están cumpliendo y felicito a los que cumplen aquello que prometen. Muchas gracias. De esta forma, el Grupo Acuario es reconocido por sus esfuerzos para brindar más viviendas para más peruanos. Gracias, señor presidente. Así recalcó nuestro presidente de la república, doctor Alan García Pérez, la importancia de la participación del Grupo Acuario, dirigido acertadamente por el doctor Enrique Paredes Barriga, en el crecimiento del país. Alan García invitó a nuestro gerente general en vísperas de celebrar sus 10 años de exitosa trayectoria empresarial en el sector de la vivienda y la construcción. El día de hoy, hace 10 años, se inició este sueño, lo cual ahora es realidad. Pero es realidad gracias al comportamiento que uno trata de brindar y de esforzarse para cumplir con lo que uno ofrece. He tenido la suerte en este gobierno de tener la visita hasta de cuatro veces por parte del presidente de la república. Pero lo que más se llena de satisfacción, de ser que estoy rodeado el día de hoy de gente que está comprometida con su sueño. Gente que me estima, gente que quiere aportar, quiere avanzar, quiere crecer y quiere sacar adelante esa mini ciudad. Yo quiero, no solamente agradecer, sino también quiero felicitar a cada uno de ustedes. Porque el tener claro la idea de desarrollar 1.728 departamentos, más de 200 millones de soles acá en Lima, porque también estamos en Chiclayo, estamos apuntando en Chincha. Muy agradecido por acompañarme. Gracias. Así es, la entrega de las llaves de las viviendas de la primera etapa del megaproyecto Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, con todos los beneficios para sus clientes, ha significado un gran paso en las metas empresariales del doctor Enrique Paredes Barriga, que tienen como objetivo principal brindar mayores oportunidades para que las familias peruanas cuenten con una vivienda que les asegure un buen hábitat, así como el esparcimiento que un hogar se merece. Ello mereció el reconocimiento del presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, entidad que colocó a Las Torres de Santa Clara II como el tercer proyecto de mayor importancia a nivel nacional. Para felicitar al doctor Enrique Paredes por haber culminado con éxito la primera etapa del conjunto habitacional que él maneja, y a su vez darle un fuerte abrazo por su cumpleaños en esta oportunidad. Gracias. Asimismo, el ministro de Vivienda, Juan Sarmiento, reconoció la importancia del megaproyecto Las Torres de Santa Clara II. Acá satisfecho con este gran proyecto de Grupo Acuario, satisfecho porque hace seis meses vinimos con el presidente Alan García a colocar la primera piedra de estos 288 departamentos, y hoy damos fe que se han construido y que están entregando. Crear una microciudad en Lima Este ha sido tarea de un gran equipo de trabajo, liderado por un pionero en el desarrollo de la construcción en Lima Este. Un abogado constructor, el doctor Enrique Paredes Barriga, que hoy es felicitado por cientos de familias de la Policía Nacional del Perú por abrir una oportunidad de vivienda en Las Torres de Santa Clara II a la gran familia policial, tal como lo hiciera con Las Torres de Santa Clara I. Quiero en verdad agradecer y felicitar al doctor Enrique Paredes, quien a través del primer y segundo programa actualmente ya tiene realizado y ejecutados 1728 viviendas que están al alcance de la familia policial y de la ciudadanía en general. En verdad, empresarios como usted, mi estimado doctor, son dignos de resaltar y por ello mi más sincera felicitación y sobre todo acordándome que usted próximamente cumplirá años de vida. Mi sincera felicitación es a nombre de mi personal, de los señores jefes oficiales, suboficiales, quienes a usted le envía algún saludo muy especial por su próximo onomástico y que todos estos días que pasen sean momentos de dicha, prosperidad, al lado de los suyos, de su familia y de su personal. Que Dios los bendiga, amigo. El compromiso empresarial y social del doctor Enrique Paredes, con los que requieren una vivienda digna, se inició hace 10 años, gerenciando la empresa Consorcio EPH Proyectos del Perú, con la cual inició las obras, los portales de Javier Prado con 18 departamentos en Ate, Residencial Santa Raquel, con 19 departamentos, Residencial Covima, 6 departamentos, Residencial Álvarez 1, 19 departamentos, Residencial Álvarez 2, 36 departamentos, Residencial Mayorazgo, 23 departamentos, Salamanca 1, 15 departamentos, Salamanca 2, 28 departamentos, Salamanca 3, 17 departamentos. Enrique Paredes Barriga, miembro activo del Colegio de Abogados de Lima, siguió en crecimiento académico a la par de sus obras. Su paso por ESAN y el Centro de Altos Estudios Militares CAEM, lo impulsó a crecer más en beneficio de aquellos que necesitaban una vivienda. La constitución del Grupo Acuario Corporación Inmobiliaria y Corporación Fierro Negocios Inmobiliarios significaron el siguiente gran escalón. El objetivo, construir un proyecto pionero en Lima Este, la Torre de Santa Clara 1, con 240 departamentos en 10.000 metros cuadrados de extensión. Exitoso proyecto, ya entregado a sus propietarios. Uno de los departamentos de las Torre de Santa Clara 1, correspondió con mucho honor a la vivienda 70.000, hecho destacado por el presidente Alan García Pérez, quien no dudó en felicitar y reconocer los primeros grandes pasos del doctor Enrique Paredes como promotor de la vivienda en el Perú. Así informaron los medios de comunicación. El conjunto residencial Las Torres de Santa Clara, que se caracteriza por la excelente distribución y caridad de sus acabados, fue el que se llevó el galardón por la vivienda 70.000, en un hecho memorable que mereció el reconocimiento del presidente de la República, doctor Alan García Pérez. En presencia de las más altas autoridades, el presidente elogió y felicitó al doctor Enrique Paredes Barriga, gerente general del Grupo Acuario, por su dedicación y esfuerzo para hacer realidad la hazaña de llegar a la cifra de 70.000 viviendas entregadas, y sobre todo, de concretar el sueño de miles de peruanos de sectores populares, de lograr un techo propio. Un concurrido evento desarrollado en noviembre del año 2009, y en presencia de las diversas personalidades de la banca privada, fondo Mi Vivienda y proveedores de la construcción en el Perú, sirvió como marco para que el doctor Enrique Paredes Barriga hiciera anuncio de uno de los proyectos más importantes que se desarrollaría en Lima Metropolitana, las Torres de Santa Clara II. Este proyecto simplemente va a poder solucionar el 1.6% del total de la demanda existente actualmente. Imaginen, pues, señores, viendo que es todavía lo que es por trabajar, pero lo más importante es que vamos a poder ser partícipes de la transformación de un distrito, del crecimiento de un área. Donde muchas familias van a poder mejorar su calidad de vida. La Torre de Santa Clara II responde al éxito de un proyecto anterior llamado la Torre de Santa Clara I. Pero no solamente es lo que podemos hablar en este momento, sino poder alcanzar el backlog con el cual nuestra empresa nos está proyectando. Ser líder en el mercado como empresa constructora, empresa inmobiliaria, al año 2012. Bueno, sí, efectivamente, hemos trabajado en conjunto, sobre todo para que la relación calidad-precio, ¿no? Que sea beneficioso tanto para la constructora, para los usuarios finales, que son los más beneficiados en este caso. Sí, este fue un importante paso para el Grupo Acuario. Crear una microciudad. Desarrollar en 50.000 metros cuadrados lo que antes nadie había realizado. Brindar a 1.728 familias una vivienda, con los beneficios de un condominio club y un propio centro comercial, con el cual ellas pudieran ingresar a un nuevo estilo de vida. El presidente Alan García acudió a la colocación de la primera piedra de las Torres de Santa Clara II, no sólo para ser partícipe de un evento, sino que también para reconocer el cumplimiento del Grupo Acuario en sus objetivos y promesas para las familias peruanas. Yo los felicito nuevamente, porque el compromiso que hicieron cuando estuvimos allí de hacer las Torres Número 2, acá lo están cumpliendo, y felicito a los que cumplen aquello que prometen. Muchas gracias. Así es, apoyamos a los que sí cumplen. Frase que ha sido la guía para nuestro gerente general. Una persona que tiene un estilo decidido, con el temple de los que arriesgan para llegar a la meta. Una meta que beneficia a muchas personas, ya que las Torres de Santa Clara II genera 600 puestos de trabajo directos, y mil puestos de trabajo indirectos, contribuyendo al crecimiento del empleo en el país. El doctor Enrique Párez Barriga mantiene un estrecho contacto con su equipo de ingeniería, con quienes trabaja duro y cuando es debido, comparte el éxito y el esparcimiento. Y quiero que se pongan de pie en toda esa área de proyectos, muchachos jóvenes, muy capaces, y que están demostrando, por lo que ustedes están viendo, los logros que vamos alcanzando. Pónganse de pie, por favor, el super ingeniería. Y pido un fuerte aplauso para ellos. Los felicito. Los felicito. Empezamos la segunda etapa. Gracias. Gracias. El trabajo que el doctor Enrique hace es un trabajo que hoy en día es una necesidad vital en el Perú, debido a la escasez de viviendas, y que definitivamente es una labor extraordinaria, porque hoy en día todos sabemos las limitaciones y al acceso a vivienda. Y definitivamente el doctor Paredes cumple cabalmente con las exigencias del mercado peruano, dando un producto de excelente calidad a través de los proyectos de gran envergadura que tiene en las torres de Santa Clara, en este caso, segunda etapa. Felicito al doctor Enrique Paredes por la trayectoria en estos 10 años que han transcurrido, en el cual definitivamente ha contribuido de manera significativa en la vivienda para el ciudadano peruano, con viviendas de extraordinaria calidad, muy buena distribución y excelentes acabados. Mis felicitaciones al doctor Enrique Paredes por sus 10 años de aniversario en esta gran labor constructiva. El doctor Enrique Paredes es una persona muy humana y muy cristiana. Él ha tenido la oportunidad de donarnos para el asentamiento humano de Santa Rosa y Valle Grande tres módulos de material prefabricado que está sirviendo ahorita para aulas para los niños, para el centro de cómputo, para la alfabetización y también para capilla. Y realiza una excelente labor muy buena allá con los más pobres. La obra social es parte de la vida de Enrique Paredes. Es por ello que construyó y remodeló las aulas en el Colegio Santa Rosa de Valle Grande, en el asentamiento humano del mismo nombre, celebrándolo con los alumnos de la promoción. Además, el doctor Enrique Paredes contribuyó a la labor social realizada por el programa Vidas Extremas de Canal 9 para apoyar a la señora Celsa Ureta Espinosa, madre de cuatro hijos en su situación de extrema pobreza. Ahora, él pertenece, es representante del Grupo Acuario, contratistas generales. Él nos está trayendo una noticia que yo estoy seguro que a Celsa te va a alegrar. Te va a alegrar muchísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, presidente, por favor. Celsa, hay que estar atentos, ¿ah? La empresa Grupo Acuario, contratistas generales, en representación de Luis Enrique Paredes Barriga, el gerente general del proyecto Santa Clara II, agradece la oportunidad de apoyar a la familia Ureta Espinosa. ¿De qué manera la va a apoyar? Con una donación para reconstrucción de su hogar de 500 dólares. ¡Ah, qué bonito! Para mejorar la calidad de vida de la familia. La culminación de la primera etapa de las Torres de Santa Clara II comenzó a ocupar las carátulas de los medios especializados en vivienda y construcción. Acudió la prensa. El doctor Enrique Paredes recibió el reconocimiento de distintas personalidades. La doctora Mercedes Araos. El exministro de vivienda, Carlos Bruss. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Durán. El señor Eduardo Torres Llosa Villacorta, director gerente del Banco Continental. Y aquí debemos resaltar que el último estudio del área de desarrollo económico del Banco Continental acerca del mercado inmobiliario 2011, indica que el grupo Acuario, con su proyecto Las Torres de Santa Clara II, ocupa el tercer puesto en el ranking de los proyectos con mejor comportamiento en el primer trimestre del año 2011. Ya somos terceros en todo el Perú. Lo dice el Banco Continental. Grupo Acuario, Corporación Inmobiliaria, los ha convocado ustedes para presentarles este megaproyecto el cual nos compromete y nos une el día de hoy, que se llama La Torre de Santa Clara II, donde nos podemos dar el gusto y el lujo que nuestro señor presidente de la República, el doctor Alan García Pérez, puso la primera piedra hace seis meses. El doctor García Pérez dijo que felicitaba a lo que cumple. Y Grupo Acuario, sí cumple. Señor ministro, doscientos ochenta y ocho departamentos, un hecho, realidad. Hoy, la proyección del doctor Enrique Paredes Barriga es mucho más amplia y a nivel nacional. Por ello, el grupo Acuario ha venido desarrollando en la ciudad de Chiclayo la urbanización Los Ficus de Pimentel I, con cuatrocientos cuarenta y un lotes en una extraordinaria habilitación urbana ya terminada, y que junto a su segunda etapa de cuatrocientos catorce lotes, conformarán un polo de desarrollo que acorta las distancias entre el centro de Chiclayo y el balneario de Pimentel. Asimismo, a la par de la creación de otra empresa del grupo Acuario, llamada Negocios Financieros Oro Verde, ya se viene desarrollando el proyecto residencial Casuarinas 1, otro gran paso bajo la batuta del doctor Enrique Paredes Barriga. Hoy, el doctor Enrique Paredes Barriga no solo cumple diez años de exitosa actividad empresarial, sino que hace anuncio del primer paso de esta nueva década, hacer una microciudad en Chincha, dentro de ciento noventa hectáreas con centros comerciales, cines, áreas de recreación y servicios de un club. Asimismo, en pocos meses, el grupo Acuario contará con su propia empresa financiera para brindar mayores facilidades a sus clientes. Es una empresa que tiene, ya en el mercado inmobiliario, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, una cantidad importante de proyectos de vivienda, y sobre todo, dirigido a viviendas de la base de la pirámide, que es donde la demanda de viviendas es aún mayor. ¡Gracias! 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 Hace un año, el presidente de la República, doctor Alan García Pérez, fue partícipe de la colocación de la primera piedra, correspondiente a la primera etapa de las Torres de Santa Clara II, la cual hemos ya concluido. Un momento muy simpático de la reunión ocurrió cuando se enteró que ese día era también el onomástico de nuestro gerente general Enrique Paredes Barriga. Yo los felicito nuevamente, porque el compromiso que hicieron cuando estuvimos allí de hacer las Torres Número 2, acá lo están cumpliendo, y felicito a los que cumplen aquello que prometen. Muchas gracias. Bien, el día no pudo ser mejor, ya que hoy nuestro gerente general, doctor Enrique Paredes, está de cumpleaños. ¡Felicidades! Saludo y felicitación por el cumplimiento de sus obras, el mejor regalo. Amigos de todo el Perú, amigos inversionistas, amigos constructores, Amigos de las instituciones financieras y bancas de inversión, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos que dan homenaje a una gran trayectoria empresarial de nuestro gerente general, el doctor Enrique Paredes Barriga. Enrique, que sigan los éxitos a nombre de todo el equipo que te acompaña en el Grupo Acuario. Saludos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.